hola qué tal mi nombre es samuel salcedo y bienvenidos a mi canal en este vídeo les quiero explicar mi historia de cómo sufrí de cómo me sentí y mi solución de cómo tratar el acné bueno la primera parte se va a basar en la historia de cómo fue yo tuve acné y en la segunda parte que van a ser dos vídeos va a ser la solución no soy un experto no soy dermatólogo pero simplemente les quiero ayudar a ustedes a que no hagan lo que yo hice este vídeo lo hago simplemente para ayudar a todas las personas que tienen acné y que se sienten mímidos se sienten mal y les voy a dar la solución no no soy un dermatólogo no soy una persona experta pero a base de mis conocimientos les quiero ayudar aquí van a estar apareciendo unas fotos reales mías pueden verme ahorita no tengo absolutamente nada no estoy maquillado es mi cara y así que quédense todo empezó cuando yo tenía alrededor de 16 17 años cuando yo estaba en la secundaria pues yo me acuerdo que todos mis amigos estaban repletos de espinillas y pues para mí como yo no tenía pues para mí era algo de que pues tienes espinillas que estás creciendo no estás en la pubertad yo no tenía nada de espinillas mi piel era una piel muy seca muy no sé brillante pero no en el aspecto de que tenía mucha la cara grasosa no a mí no me preocupaba a esa edad pero después cuando terminé la secundaria te das un tiempo de vacaciones que no sé cuántos meses son es como uno o dos meses para entrar a la prepa no y en el transcurso de ese lapso de tiempo fue cuando yo a mí me empezaron a salir espinillas no tenía una que otra unas no sé unas seis aquí unas cinco acá hay unas tres acá pero para mí no era molestia pero después se fue multiplicando y me fueron saliendo más yo estaba en la preparatoria y yo sí me aguitaba de que a mí me dijeran de que ahí viene el granoso que no sé qué ahí viene granodil me acuerdo que me decían granodil ahí viene el no sé hay muchos apodos no muchos apodos x pues simplemente a mí sí me aguitaba ya ni siquiera quería ir a la escuela ya ni siquiera quería me invitaban a fiestas y no sé a mí me aguitaba yo les decía nada no puedo voy a hacer tarea oa este este tengo cosas que hacer o agua voy a salir con mi mamá oa voy a casa de mi abuela no me acuerdo con esa época estaba la época de los 15 años que te invitaba a todo el mundo a sus 15 o tus amigos te invitaban a los 15 pero pues yo les echaba motivos por el simple hecho de que a mí me daba vergüenza salir con ese pues con granos no tiempo después esto fue empeorando gracias a que yo busqué en yahoo yo me acuerdo que buscaba en youtube este recetas o la solución no para el acné y pues en youtube te desean que una mascarilla no sé qué que azúcar y que no sé qué para que te limpiaba no entonces yo busqué en yahoo me acuerdo que busqué es de una crema o algo que me ayudara a quitarme las espinillas no me acuerdo muy bien que ahí decía vitacilina y qué buena medicina y había otra que se llama pero gel me sin que está esta crema es para lo rosado pero pues ahí te lo te lo recomendaba no yahoo y pues era la época de yahoo no entonces pues yo me confié mucho porque las respuestas es los comentarios decían nada que yo me eché y que gracias y que no sé que ahora ya no tengo espinillas y que muchas gracias así si veo que si veo cambios y todo ese tipo de cosas no entonces pues yo me fui confiado y me eché vitacilina pero hagan de cuenta que tiene un efecto cuando te lo estás echando pone que una semana ves que se te está limpiando la cara no pero después cuando se te acaba la pomada y te los dejas de echar pum te brota pum 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 entonces ahí fue cuando a mí me brotó en toda la cara entonces yo estaba se puede decir que más o menos limpio de la cara y con esto por culpa de de esta de esta crema me brotó muchísimo más y entonces pues yo me aguité mucho más no se podría decir entonces así estuve como cinco o seis meses después de esto me recomendaron un jabón pues mi mamá y mis papás me dijeron ah ponte este jabón pues no saben este me dijeron no pues ponte el jabón de azufre tampoco se lo recomiendo es un jabón que pica demasiado la cara que te le irrita y te la seca bastante y bueno yo no lo considero también tiene tiene ese efecto de que te lo echas y pues como te quema y se te reseca toda la piel pues si ves como que un poquito de cambio de que así está sirviendo no pero cuando te lo dejas de echar pun te brota todo pum 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 muchas personas dicen que muchas personas dicen que es que te está sacando todo de adentro y que no sé qué es todo lo que tienes adentro pero no es cierto o sea te lo empeora en vez de de solucionar el problema no entonces yo seguí buscando seguí informándome y me acuerdo que yo le decía a mi papá que me ayudara que yo le preguntaba a mis papás que si ellos tuvieron granos de pues en la pubertad que si tuvieron acné cuando estaban jóvenes no y ellos me decían que no y que no y que no y mis hermanos tampoco entonces pues yo me empezaba a sentir más mal porque yo veía que estaba estaba muy mal no sé estaba súper lleno de acné en la cara y pues mi familia estaba súper limpia entonces yo me sacaba más de onda no y fue cuando empecé a investigar de que después de 7 8 meses este pues mi papá me decía no que es normal que sabe que y que no sé qué pero después se fue agrandando el problema no sé por qué si yo oh sí 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 se agrandó el problema porque yo me empecé a untar cremas que no no sé el nombre de las cremas pero se me empezó a agrandar más el problema me las empecé a usar en la cara y como me empezaban a salir granitos en el pecho pues también me lo untaba y en la espalda entonces pues mi problema se agrandó y fue cuando empezó el brote en la cara en el cuello en el pecho en la espalda en los brazos los dos brazos y poquito aquí en los antebrazos poquitito así y todo eso se me iba bajando hasta acá tenía sal ombligo lleno de granos lleno lleno super lleno y pues ahí fue cuando yo dije no pues ya valió y pues se empieza a imaginar cosas no de que nada pues todo el mundo ya no me quiere que todo esto que o sea de estar bonito te vuelves en mister mister granos o no sé es súper mal se siente súper mal porque con las chicas ya no eres el mismo no te sientes igual no te sientes con la misma actitud con el mismo sentimiento no sé y pues gracias a este problema también yo tenía una novia que me cortó porque me decían de cosas y la neta le daba vergüenza salir conmigo entonces pues yo dije bueno pues no importa este pues por algo tengo acné no entonces pues yo me puse a informarme me puse a investigar en alguien que fuera especialista en el acné no entonces fue cuando yo fui bueno empecé a buscar a varios dermatólogos aquí en la ciudad donde vivo soy de puerto boyarta y pues iba fui a un lugar que me dijeron no que sabe estaba súper carísimo hasta que encontré un lugar y bueno esta va a ser la parte 1 espero que les haya gustado este dejen dejen en los comentarios de todas esas personas su historia del acné como la mía no pero escrita déjenla en los comentarios yo las voy a leer este las voy a estar leyendo este recomendación no sé de que que me recomiendas para eso para esto para eso yo tengo problemas no sé pongan su historia en los comentarios este desahóguense en los comentarios porque sinceramente muchas personas están muy deprimidas por este por este por el acné no entonces les sugiero a que pongan sus historias a mí me va a encantar leerlas responderlas y recomendarles cosas no espero que les haya gustado este vídeo la parte 1 aquí se termina este voy a dejar 20 segundos para que voy a dejar 20 segundos para que vayas a la parte 2 que va a estar aquí así que pues simplemente quiero ayudar y vayan a la parte 2 porque ahí voy a estar contando la solución hola amigos ya saben que si quieren aparecer en la próxima sección de saludos tienen que ir a seguirme a mi instagram que estoy como samuel salcedo voy a estar subiendo dinámicas parecidas a la que acabo de subir voy a estar subiendo vídeos para todas las personas que quieren aparecer en la próxima sección de saludos pues vayan y dejen un comentario estas son todas las personas que dejaron su comentario en el último vídeo y las voy a saludar entonces vamos a empezar con los saludos un saludo muy grande para mariano hernández alexis padilla marilú menchaca vanessa mora y si fernanda fernanda 21 melisa gendetel mayra berenice marian fletes brian mendoza y van es infante 23 27 joshua rct agar valentín un saludo muy grande que comentó algo muy especial y que me motivó mucho a ángelo mendoza un saludo muy grande y un beso y un abrazo muy grande hasta la puerta de tu casa pati mendoza pre 17 anaya moreno jessy de yamore jocelyn viridiana adal bautista saludos brother marie del carmen esteban valdez pablo yon bajo 6 kenia alex mansilla a eric layla y a lily kat saludos a todas estas personas ya saben que si quieren aparecer en la próxima sección de saludos simplemente vayan a seguirme y eso es todo nos vemos hasta la próxima amigos chau